La cálida mañana de verano en las inmediaciones de un banco, aquí justamente en la calle Sarmiento y España. Y lo que estamos viendo es cómo maltratan a los jubilados en el sentido de que los hacen esperar. 120 metros de cola en una mañana muy calurosa. Señora, buenos días. ¿De dónde viene? De Moreno. ¿Cuánto hace que está esperando aquí en esta cola? Más de 100 metros. Hace como una hora. Y la gente ahí... ¿Y esto se mueve? ¿Se mueve la cola? ¿Camina? ¿Qué es lo que pasa? Más o menos. Y si no dejan entrar, no... ¿No están dejando entrar? No sé. Fíjate ahí. Algunos dicen, señor, buenos días, que tienen personal de vacaciones y que están trabajando con muy poca gente y que por eso no los hacen entrar. Pero esto es increíble. Lo que pasa es que nosotros estamos haciendo cola de hace dos o tres horas acá. Y no sé, yo la verdad que no sé si nos van a llegar a pagar porque esto cierra las doblas, frío. Y si llegaremos, no sé, porque al paso que vamos no sé si se llegaron a pagar a todo acá. Seguramente. Bueno, ahora está usted en la sombra, pero recién estaba en el sol. Sí, por supuesto. Acá ahí sola, acá no hay ninguna comunidad. Y bueno, estamos esperando. ¿Qué va a ser? Seguimos hablando con los distintos abuelos que están esperando aquí. Señora, ¿cuánto hace que está más o menos? No sé. Para... ¿Algún trámite? Para un trámite. ¿Esto es habitual? ¿Vino alguna...? Yo nunca estuve en la calle. Es verdad que estoy, pero eso sí. Digo, perdónenme mi inocencia, pero vino alguien del banco a decirle que hay una... Nada, nada. Nadie dijo nada, nadie caminó por acá, nadie preguntó nada. Absolutamente. Algunos dicen que como están de vacaciones, tienen poco personal y están haciendo entrar a la gente de a poquito. ¿Eso es verdad? Sí, no. Dicen que se cortó la luz, se quemaron las máquinas, las computadoras y... Está trabajando una sola computadora. Dicen que adentro yo, la verdad, espero hasta las 12. Yo trabajo. No puedo estar todo el día acá. Exacto. ¿El señor, usted vino con alguien que la acompañe? No, sola, sola, sola. Sin embargo, estamos viendo que hay abuelos que vienen solitos y pueden sufrir un desmayo, ¿verdad? Además, no salen a explicar. Si uno dice que no salen a explicar, uno sabe cómo salir de acá, irse y volver otro día. Pero estamos sobre todo los trámites. Estamos sobre todo los trámites. Muchísimas gracias. Seguimos hablando con la gente que aquí está esperando hace muchos días. Señora, ¿es normal que esto ocurra aquí? No, no. Ahora aquí está. ¿Dónde cuenta que hay más de 120 metros de cola delante de usted? Sí, 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 que me doy cuenta. ¿Qué es lo que piensa...? Ay, lo peor que puede pensar una persona. Qué horrible estamos pasando. Un maltrato, ¿verdad? Un maltrato total más para los viejos como nosotros. ¿Salieron a darle explicaciones de por qué esta demora? No, ninguno. Ninguno salieron. Ni siquiera en la puerta se ponen. 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 Gracias por ver el video.